Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos imposible para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste el reino malo y lo infeliz que puede ser. Te sentiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte besarme. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. ¡Gracias!